La reina ya está adentro. Va, va, va. Una, una, una y por aquí que... No, pero no se meterán. No, ya, ya. Es que lo que pasa es que aquí hay un gamberrismo que han empezado a echarle piedras. Ya lo, no, si... ¿No lo has visto, no, el agujero que hay? No lo hemos visto. Cualquiera se acercaba. Bueno, estaban poco, poco escarmentadas de las pedradas. ¿Os ponéis de espalda que os grabo un poco? ¿Os parece bien? No, no, de espalda. O de cara, como queráis. Vale, muy bien. Llevamos así casi un año entre una cosa y la otra. Ah, si esto ahora lo he hecho yo. ¿Esto de aquí? Sí. Bueno, hace poco echaron lo de la grava. La grava, para que no salga la hierba. Y ese cacharro, ¿quién lo ha puesto ahí? No, yo también. ¿Cuál? Ese. No, no, esto pertenece a Tarracogats. Eso no, cuidado, si ves grabando. ¿Eso es de los gatos? Sí, no hay ningún problema. Vale. Esto ya tenemos aquí... Hay un convenio en el ayuntamiento. No vale. No tiene problema. ¿Esto es del patrimonio? Sí, sí, eso es del patrimonio. Sí. ¿No hay igual que se ha dado alguna queja a mí? No. Mañana van a salir. Mañana van a triar desde dentro. Y por la noche, cuando ya estén todas dentro, vendremos, la cargaremos y nos la llevaremos. Para que no haya... Mal aquí, más aquí. ¿Se están metiendo? Sí. Hay un montón, ¿eh? Están debiendo de ir hacia abajo. No, no, no. Sí, sí, pasar, pasar. Pasar, pasar. Me quiere ir a mover adelante. Antes de cerrar la puerta, haré una foto. Ah. ¿Vale? Agárala, porque voy a cerrar. Sí. Aquí lo de la caseta. Sí. Sí.